Arriba mi raza Si vieran el gusto que siento en mi pecho De yo haber nacido en San Luis Potosí A mi tierra bella, tan linda y hermosa Tengo muchas ganas de un día regresar Para ir a pasearme allá por el rancho Y en mi caballo salí a montar El día que regrese haré una pachanga Y a todos mis compas yo voy a invitar Calaré mi escuadra todita la carga Que resume el cerro como años atrás Un saludo Pa' mi compadre en Carlos Bueno ¡Échale, primo! Compraré botellas y mucha cerveza Para que mi raza tome hasta llenar Y le entré en macizo a la cheve corona Al fin que el billete se hizo pa' gastar No quiero que nadie se agüite conmigo Si yo ando contento es para festejar Los años ausentes que estuve del rancho Y hoy que he regresado sigo siendo igual Gracias a Diosito por darme licencia De volver conmigo al lugar que nací Donde hay muchas hembras que son muy hermosas En mi estado San Luis Potosí Donde hay muchas hembras que son muy hermosas